se está convirtiendo ya en el gran misterio de la época de confinamiento y podría tener una explicación relacionada con el hecho de garantizar la cobertura de internet en este sentido está relacionado con el proyecto long lo que veremos a continuación así lo afirman astrónomos que han respondido a la llamada para dar respuesta a este enigma aunque hay otra hipótesis de hecho algunos comenta que coinciden con el paso de la estación espacial internacional quizás ahora que tenemos más tiempo para fijarnos en el cielo pero lo cierto es que con las imágenes de las misteriosas luces divisadas en alicante la noche del 3 de abril se ha producido un galut de testimonios y nuevas imágenes sobre este fenómeno hasta el momento con los datos recabados se sabe que los avistamientos se concentran sobre todo en poblaciones de la costa de cataluña comunidad valenciana y andalucía se han recogido testimonios gráficos de otros países como por ejemplo méxico argentina o incluso inglaterra pero qué es esto se preguntan todos aquellos que han podido contemplar este fenómeno todo tipo de especulaciones encontramos aunque lo que es seguro es que se han podido observar estos días fenómenos tan espectaculares como por ejemplo venus con las playades o el paso de la estación espacial internacional aparte de estas dos constataciones ha habido todo tipo de teorías podría tratarse otra vez de uno de los satélites starlink de elon musk las imágenes capturadas a principios de marzo de aquella lluvia de satélites parecen deferir de las registradas en estos últimos días otra de las opiniones que pueden plantear muchas personas que han comentado estos avistamientos es que posiblemente sea un drone pero en ciudades diferentes y a la misma hora podrían ser entonces no uno sino varios ovnis en realidad lo cierto es que este confinamiento no sólo sirve para lo que está ocurriendo en el mundo hay intereses ocultos y ahora están saliendo a la luz bienvenidos a snakedos las luces en cuanto a la luz en el mundo oír o واúl Gracias por ver el video.